Capama, el león intrépido, desafió las expectativas al sobrevivir a las amenazas persistentes. Desde su infancia compartió su existencia con imponentes rivales, cada día marcado por la lucha, por la supervivencia en la crua realidad de la sabana africana. Capama, el monarca de Melena Regia, gobernó con sabiduría durante más de una década, enfrentándose a desafíos que iban más allá de la mera supervivencia. Su reinado no solo se sostenía en la estresa física, sino también en la astucia y adaptabilidad necesarias para prosperar en un entorno implacable. Sin embargo, la prueba definitiva llegó en su vejez, cuando se encontró frente a una coalición formidable de tres machos. Este capítulo de su vida no fue un enfrentamiento cualquiera, sino una batalla pragmática por la continuidad y la posición en la jerarquía de la naturaleza. El cuerpo de Capama, marcado por las cicatrices del tiempo y las batallas, junto a su melena despeinada por el combate, hundeaba en la brisa mientras se enfrentaba a la realidad cruda de la competencia por la supervivencia. Por cierto, si te gustan las historias impresionantes sobre leones impresionantes, agradecería que te suscribieras, seguro este canal es el adecuado para ti. Acompáñanos escuchando y viendo este relato, donde trataremos de presentarte la historia de este magnífico león. Así que te pido que veas el video completo para que no te pierdas de ninguna información y así puedas dar una buena opinión sobre este león. En el año 2000, en los rincones más remotos de este paraíso natural, un guardabosques desveló un misterio. Una leona anciana había dado a luz una camada prodigiosa de dos cachorros, un feroz macho y una elegante hembra. Este acontecimiento que se desplegó en los albores de la reserva fue más que un simple nacimiento. Fue la eclosión de una saga destinada a tejer hilos de asombro y trascendencia en el tapiz de la vida salvaje. En aquellos tiempos lejanos, donde los vientos del cambio acariciaban las vastas llanuras de la reserva Capama, nadie podría haber vislumbrado la magnitud de la importancia que estos nuevos miembros aportarían a nuestra familia animal. La leona, como guardiana de la sabiduría ancestral, guiaba a sus cachorros con la promesa de un destino excepcional. Así, mientras el sol se sumergía en el horizonte, marcando el comienzo de una historia que resonaría a través de las selvas y sabanas, trascendiendo la mera existencia para convertirse en una leyenda inmortal en la historia de la reserva. Tras ocho meses, la venerable madre se enfrentó al desgaste de lidiar con las demandas ingansables de sus cachorros. Agotada, la leona anciana tomó la decisión desgarradora de liberar a su amado dúo en el vasto y desafiante desierto de la sabana africana. Con un último vistazo lleno de amor y enseñanzas transmitidas en la mirada, los dejó entregados a la naturaleza, confiando en que su descendencia estaba destinada a conquistar los horizontes y límites que se extendían ante ellos. Los cachorros quedaron solos, rodeados por la sinfonía nocturna. La sabana, testigo silente de esta separación, susurraba promesas de desafíos y triunfos a los jóvenes aventureros, quienes, aunque abandonados a su suerte, llevaban consigo el legado de la leona anciana, impregnado en sus rugidos y estampados en las huellas que dejaban tras de sí. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Se podía ver al hermano y a la hermana moviéndose juntos, apoyándose mutuamente a medida que crecían. Contra todo pronóstico, estos dos cachorros abandonados enfrentaron de frente los peligros de la naturaleza. Con más de 14.000 hectáreas como vasto patio de recreo, el joven león Makulu Madoda, también conocido como Kapama, se aventuró en la reserva, explorando cada rincón de su reinado en ascenso. A medida que creció y maduró, su imponente presencia lo hizo merecedor de un papel crucial. La trágica pérdida de otro macho dominante abrió las puertas para que este león intrépido asumiera el manto del liderazgo. Con destreza y fuerza, se erigió como el nuevo soberano de la reserva Kapama. En este capítulo de su vida, tres manadas estaban bajo su mirada vigilante. Durante su auge, el león adulto engendró una cantidad enorme de cachorros. Y en el año 2009, el nacimiento de un pequeño macho alteró ligeramente las dinámicas territoriales. Con el tiempo, el joven heredero, Mori Amadoda, convertido en un contendiente formidable, desafió a su propio burgenitor en una lucha feroz. Aunque la victoria escapó de las garras de león más joven, la intensidad del enfrentamiento dividió en dos el territorio del macho dominante. Un cambio en el poder se desplegó, dando lugar a un gobierno compartido en Kapama. Durante años posteriores, el león mayor reinó en la zona norte, mientras que su hijo, forjado en la lucha y herencia, gobernaba con fiereza en la región sur. En el año 2012, la reserva Kapama daría la bienvenida a nuevos leones. A principios de enero, el nacimiento de un cachorro macho, seguido por dos intrépidos compañeros que llegaron al mundo alrededor de mayo, hijos de Mori Amadoda, transformarían a la reserva Kapama en un caos. Para finales de agosto de 2012, la manada había florecido, multiplicándose a un impresionante total de dos individuos. En los tres años que siguieron, la familia creció constantemente, sumando nuevas incorporaciones. En septiembre de 2015, el número de la manada aumentó a 22, todo bajo el dominio de Mori Amadoda. Poco después de alcanzar su apogeo número, la manada comenzó a dividirse y manteniéndose en grupos más pequeños. Una parte de la manada se fue al sur y los tres machos jóvenes aventuraron hacia el norte, en compañía de un grupo de hembras. Durante un breve periodo, la armonía reinó. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que el actual gobernante del norte expulsó a los tres hermanos de la compañía de las hembras. Separados y empujados a llevar una vida nómada, los tres machos formaron una coalición, una alianza que resonaba con la fuerza de su unión. En junio de 2016, la coalición tendría su primer desafío territorial directamente, en un enfrentamiento épico. Se alzaron contra su abuelo, anhelando el dominio sobre el norte de Capama. A pesar de su juventud, fiereza y determinación, los tres hermanos se encontraron con un rival formidable. La batalla que se desató fue un trobellino de rugidos y garras, donde la experiencia del gobernante reinante demostró ser un obstáculo insuperable para los audaces jóvenes leones. Después de las tensiones en el norte, las cosas se aqueitaron por un tiempo. En septiembre de 2016, los tres machos desafiaron a Moria Madoda. Una pelea cual Moria Madoda perdió, y los tres machos conquistaron su primer territorio. Moria Madoda se fue más al sur, en los límites de la reserva. Durante este combate, Moria Madoda perdió un ojo. Unos meses más tarde, la coalición intentó nuevamente tomar el territorio norte. Makulu Madoda luchó por un tiempo, pero la presión de los tres machos era demasiado para él. Makulu finalmente decidió retirarse a una pequeña parte, al noroeste de la reserva. Pero la coalición de tres machos era ambiciosa. A finales de agosto decidieron adquirir el pequeño territorio de Makulu Madoda. El viejo rey decidió pelear y no escapar una vez más. Con el último destello de su energía y poder, el gobernante de Kapama libró la batalla de su vida, decidido a mantenerse firme ante la amenaza que se cernía sobre su dominio. Una pelea nocturna, donde cuatro titanes de la naturaleza tendrían un combate a muerte. A la mañana siguiente, guías y turistas comenzaron su exploración en la reserva Kapama. No transcurrió mucho tiempo antes de que resonara un rugido potente e intenso en el aire. A lo largo de los años, tanto guías como otros exploradores y rastradores habían aprendido a identificar a este majestuoso rey únicamente por su característico rugido. Y no quedaba duda de que era él una vez más. La resonancia de su rugido tejía una conexión única entre la naturaleza salvaje y aquellos que buscaban descubrir sus secretos. En un giro trágico, nadie anticipaba que aquel rugido matutino sería el último. La feroz contienda de la noche anterior parecía haber agotado sus fuerzas. Con 17 años de reinado imponente sobre la reserva, el león macho más anciano de Kapama dejó escapar su último rugido, exhalando su último aliento en las horas del mediodía de ese fatídico día. Un susurro de tristeza se extendió marcando el fin de una era. Con el correr de los años, este león icónico se erigió como el epítome de la esencia que encarna la reserva Kapama. Sus rugidos resonantes y su legado perdurarán como símbolos indiscutibles de la grandeza de la naturaleza salvaje. Fue un día melancólico para todo el personal, especialmente para los guardabosques, quienes habían forjado un respeto indescritible por él. Siempre será recordado su melena implacable ondeando al viento mientras la acicalaba con la elegancia al caminar entre la espesura antes de retirarse de un área. Sus pasos lentos y orgullosos marcaban cada camino de la reserva, asegurándose de que cada rincón supiera que la reserva Kapama era su dominio. La imagen de su majestuosidad, la estampa de un rey entre la vegetación, perdurará en la memoria de aquellos que fueron testigos de su esplendor y en el corazón de Kapama, donde su legado se entrelaza con la esencia misma de esta tierra salvaje. ¡Suscríbete al canal!